El secreto de los ángeles Y le encontré a morir Y le le digo a la historia Y le voy a cantar No voy a cantar Y le digo a la historia 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 Y si ella muere de amor, quiero que pueda ser mejor. Voy a andar como jamás contigo. Voy a andar como jamás contigo. Voy a andar como jamás contigo.